Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecía Te hice reina y te puse en un trono, tal vez por amor Por mi orgullo te puse en el suelo, que no se te olvide Que el pedestal donde estabas, ya se derrumbó Pero supe bajarte al nivel, que te has merecido Si por mi conociste las nubes, allá te subí También supe bajarte hasta el suelo, no más pa' que sepas Cualquiera te tumba del trono, no más este rey Música 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 Música